Hola amigas, amigos vamos a hacer como os dije en otro vídeo este arce bulgariano tiene estos dos acoditos de la rama de sacrificio que le dejé, hice dos acodos y bueno, los voy a quitar, no sé si tienen raíces, si no tienen, ni los he mirado ni nada, entonces los voy a quitar y veremos a ver vamos a cortarlos vale, ya tenemos uno y una parte la esquejaremos y este de aquí a ver, lo vamos a quitar aguantando esta ramita que le sale por aquí, por el lado a ver vale, ya está arreglaremos un poco el corte y esto después le pondré le pondré pasta cicatrizante de momento el arce lo vamos a quitar de aquí y vamos a empezar a ver si tenemos raíces o no tenemos raíces en en los acodos ya digo, estos no a veces algunos los chafardeo y miro a ver si tienen o no tienen pero estos ni los he llegado a abrir ni los he tocado desde que los hice que debe hacer ya pues por lo menos 4 o 5 meses no recuerdo porque me parece que están en un vídeo también cuando hice los acodos estos debe estar en un vídeo a ver no es que lo haga para tener que tenga más interés es que no quiero romper raíces si es que tiene pero me parece que ha hecho callo y no veis ha hecho un callo y no ha hecho raíces de todas formas lo que voy a hacer es que ahora lo voy a abrir por aquí y lo voy a plantar en un colador como si fuera un esqueje y este pues a ver como como está seguramente supongo que estará pues como el otro digo yo porque esto de los acodos unas veces crees que no tienen raíces y están a petar otras veces crees al revés esto nunca sabes bien bien lo que te vas a encontrar este está más seco y mira que cada día que los riego los voy pero tampoco parece que tenga este sí este ha echado por aquí tiene una raíz grande ¿veis? por aquí tiene una raíz grande y por aquí parece que tiene algo más bueno iremos con cuidado y lo voy a plantar igualmente pero también ha hecho un callo enorme a ver si consigo quitarle el musgo sin romper la raíz que tiene que me parece que es la única raíz que tiene no no por aquí parece que tiene otra y por aquí parece que tiene otra bueno parece que tiene alguna por ahí pero no no es un éxito no pero este el otro no estoy tan seguro pero este no creo que tenga problemas para salir adelante si lo plantamos en un colador porque yo creo que que tirará para adelante ¿veis? se ha sacado la raíz aquí arriba y todo esto es un un callo de cicatrización que ha hecho no sé por qué porque normalmente lo separo bastante el corte el anillo se lo hago bastante con la suficiente separación entre ellos pero bueno este ya lo vamos a cortar de largo y lo vamos a dejar por aquí ¿veis? lo dejamos así y esto lo esquejaremos vale pues esto ya no le voy a tocar más a ver si puedo quitarle este trocito de esfagnum y esta raíz la voy a cortar por aquí porque por ahí se ha roto un poco y así evitaremos que se rompa más vale ya está entonces este tronco de abajo este tronco de abajo no tiene nada esto lo vamos a quitar y nos vamos a quedar con el con el arbolito por aquí ¿veis? eso no vale para nada nos vamos a quedar con el arbolito por aquí le vamos a poner clonex y lo vamos a plantar en en el colador y este la misma operación este tampoco ha echado nada este sí que no ha echado no ha llegado a echar ni una pero yo creo que como esqueje puede acabar funcionando le vamos a abrir por aquí un poquito el callo este y ahora también le pondremos clonex y los plantaremos a ver si así emiten raíces ahora los dejaré en el en el invernaderito este pequeño que tengo y a ver si así me me pueden funcionar vale esto lo vamos a vaciar porque el musgo efagnum este se puede aprovechar de nuevo y las las esferas estas también se pueden aprovechar de nuevo vale vamos a quitar esto esto lo tiramos a la basura y dejaremos el musgo efagnum pero lo vamos a dejar aquí en un lado y luego ya lo acabaremos de limpiar vale ahora en estos coladores voy a poner el sustrato que tengo sustrato reciclado de Akadama Akiryu un poquito de pomice y tiene también algo de volcánica y ahora le voy a añadir un poquito un puñadito de kanuma ahora lo removeré y un poquito de carbón vegetal de bambú a cada una ahora lo removeremos todo y ahí plantaremos y si y se agarran y tiran adelante perfecto y si no pues tampoco hemos perdido tanto estos estos acodos los hice también un poco fuera de tiempo porque vi la rama de sacrificio que pensaba cortarlo ahora y y pensé en hacerlos digo si salen salen y si no pues le voy a añadir un poquito de humus de lombriz a cada uno para que me aguante más la humedad en el colador no por abonarlo en exceso sino porque esto me aguantará un poquito más la humedad en el colador ahora lo removeremos todo y así tendremos un sustrato más más adecuado a ver si puedo encontrar lo que busco bueno con esto buscaba algo para removerlo pero con esto lo puedo remover mejor que con lo que buscaba bueno bueno pues ya lo tenemos este ahora vamos con el otro el que el que tiene la raíz creo que saldrá delante y a ver si emite después las raíces mejor el otro tengo mis dudas pero bueno igual que voy a hacer esquejes con el resto de la vara igual puede agarrar eso como como un esqueje vale pues ya lo tenemos entonces ahora el clonex vamos a ver lo que no sé si tengo por aquí es bastoncillos no sé si me tiene alguno lo haré con una cañita tengo aquí una cañita para no meter el plantón ahí adentro vamos a ver este lo vamos a embadurnar con clonex por todo el contorno vale veis esto si alguna vez os pasa pues bueno lo podéis intentar a mí yo tengo por ahí algunos algunos sacodos que me han fallado y me ha hecho callo de este y después los he plantado y han funcionado o sea que vamos ahora a plantarlo aquí a ver bueno lo ponemos aquí y ahora le haré una sujeción para que no se me mueva vamos con el otro este le voy a poner también clonex aunque tiene una raíz pero no está de más ponerle clones para ver si nos puede emitir más raíces por las otras zonas hoy en día parecía que iba a salir un día muy bonito pero se está torciendo hace mucho viento y frío pero bueno el frío que hace aquí tampoco es un frío exhaustivo vale pues ya lo tenemos entonces este lo vamos a plantar aquí con un poquito más de cuidado porque este no quiero que la raíz se rompa a ver ahí ahí ahora con cuidado bajamos el sustrato incluso le voy a poner un poquito más de sustrato a los dos para que se me aguanten mejor vale quitamos el clonex y ahora con el a ver donde la tengo aquí vamos a hacerle la sujeción que os decía que ya la habéis visto otras veces con el alambre este aquí evidentemente no vamos a palillear como en otros trasplantes o o plantaciones que hacemos simplemente acomodamos un poco el sustrato y ahora vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre porque lo básico es cualquier cosa que hagamos que no se muevan sea esqueje o sea un trasplante o lo que sea porque cuando empiezan a emitir las raíces esas raíces son tan finas y tan quebradizas que si la planta se nos mueve pues se malogrará entonces hacemos como hacemos siempre lo cruzamos por aquí ahora yo lo voy a atar aquí le hago un cruce también para que se quede pillado con el plantoncito el esqueje lo que sea ahora en uno de los lados ya pasamos el alambre y lo amarramos más o menos y ahora no tensamos nada porque evidentemente nos lo traeríamos hacia nosotros entonces simplemente lo ponemos ya más o menos con la tensión para que después quede en el centro y ya lo tendremos listo por un lado ahora abrimos para que después nos haga todo el conjunto nos haga una cruz aquí me he pasado vamos a ponerlo un poco más para acá por aquí vale entonces este también lo estiramos por aquí y lo pasamos por abajo le damos un par de vueltas o tres y ahora tensaremos con los opuestos ¿veis? vale ya lo tenemos perdón vamos a ver más o menos en el sentido opuesto ahora ya ¿veis? vamos tensando y lo pasamos por aquí varias veces para que no se nos afloje y ya lo tenemos y el otro pues la misma operación estos son trabajos de ingeniería que no está al alcance de todos los humanos por eso que el bonsai es más fácil de lo que a lo mejor nos podríamos imaginar hay que hacer las cosas facilitas y sin complicarnos mucho la vida vale vamos a a ver a cortar el exceso de estos alambres que si no nos pueden molestar y este ya lo tenemos ahora simplemente volvemos a acomodar ¿veis? y ahora esto ya lo tenemos en su sitio para que no se nos mueva vamos a hacerle a este la misma operación y ya tendremos todo acabado y quería hacer el vídeo para que vierais si habían salido bien los los acodos bueno ha sido más bien un fail pero bueno como los fails también nos pasan a todos cuando trabajamos en bonsai no todo nos sale perfecto ni mucho menos pero siempre hay que sacarle el lado positivo de ver si podemos aprovechar en algo el material que tenemos yo creo que así pues le damos otra oportunidad el que tiene esa raíz creo que ese sí que saldrá adelante y el otro pues posiblemente también ya os lo enseñaré y antes de tirarlo o antes de despreciarlo pues le damos una oportunidad como se la damos ya digo muchas veces pues a los esquejes le damos la oportunidad de esquejarlos y de que tiren adelante pues a esto la misma vale como es un material interesante porque es un burgueriano o a veces si fuera un hito claro si son materiales más sencillos pues a lo mejor decidimos no me molesto pero como son materiales de cierta calidad y materiales que normalmente nos gustan pues a ver yo por lo menos le doy una oportunidad porque bueno después puedes tener un plantoncito que si tira adelante pues puedes te puede servir para hacer algún tipo de composición roca o lo que sea tienes teniendo material si tienes sitio claro y si tienes material pues siempre tienes la oportunidad de hacer de hacer cositas vale ahora ya empezamos a tensar como con el otro ahora aunque veáis que se mueve el plantón mientras no le demos tirones fuertes no pasa nada porque ahora lo volveremos a acomodar cuando ya deje de trastearlo y ya se queda ahí fijo que no se mueve para nada vale ya solo nos falta este vale pues ya lo tenemos vamos a hacer la misma operación vamos a cortar el exceso y ahora acomodamos el plantoncito y ya lo tenemos veis así así vale lo picamos un poco así para que se asienten bien el sustrato y no queden bolsas de aire y ya lo tenemos pues nada amigos os dejo ya voy a ponerle un poquito de pasta cicatrizante aquí en el corte de arriba y ya tenemos hecho el trabajito vamos a ver le ponemos nada un poquito para que no se nos deshidrate demasiado por aquí arriba y en este que hemos hecho anteriormente la misma operación un poquito de pasta cicatrizante de paso que la tengo le voy a poner también ya por si se me olvida al al que hemos quedado vale ya acabado ahora ya lo tenemos esto es lo que quería que vierais no sé si os ha interesado pero bueno como yo lo comparto con vosotros si os parece bien pues le dais a like os suscribís y como siempre nos vamos viendo en el canal muchas gracias y mucha suerte gracias gracias Gracias.